¡Gracias por ver el video! Bien, la verdad que es un circuito muy complicado y no te permite errores, así que bueno, más que nada fue eso, tratar de no equivocarnos en ninguna de las vueltas, tratar de hacer una buena diferencia en los relanzamientos de los pescar, y bueno, después de eso, la verdad que quedarnos tranquilos y tratar de hacer nuestra carrera. Una carrera larga fue, ¿no? Sí, sí, una carrera larga, más cuando estás solo y querés que estás adelante y querés que se termine, así que nada, la verdad que muy feliz y muy contento por todo. Me imagino, cuando es tan largo se hace, cuando estás ahí adelante se hace largo, muy largo. Sí, sí, cuando largás adelante querés que sean dos vueltas la mala final, todo lo contrario cuando largás atrás, ¿no? Así que bueno, se hace por ahí un poco interminable, pero sabíamos con el auto que contábamos, así que bueno, estábamos tranquilos igual. Bien, con respecto al clima, ¿cómo lo viviste cuando empezó la llovizna esa ahí? Muy finita. Nosotros creo que fuimos mejor, esa llovinita quizá hizo que enfríe un poco la pista y salgan los tiempos más rápidos, así que nada, la verdad que no influyó mucho en la carrera. ¿El auto respondió bien? Sí, 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 la verdad que se comportó de la primera a la última vuelta excelente. Con respecto al autódromo, ¿cómo lo encontraste? Bien, bien, como siempre, el año pasado ya vinimos a este circuito, un excelente circuito hermoso para correrlo, ya te digo, un circuito donde no te permite errores, que eso está bueno. Así que nada, la verdad que desde que llegamos el viernes siempre se vio bien, te vuelvo a repetir, como el año pasado. ¿Crees que el Martín Miguel de Güemes está apto para recibir otras categorías como el turismo carretera o el TC2000? Yo creo que sí, en su momento yo vine acompañante con el Pato Silva en el 2005 o 2006, no recuerdo bien. Así que sí, tranquilamente, hoy en día podrían hacer este circuito, quizá no el largo, pero este circuito sí podrían. Bueno, acá Gastón Cruzita, te felicito de nuevo por el triunfo y muchas gracias. Bueno, bueno, gracias a vos por venir a buscarnos hasta acá. Bueno, felicitar y agradecer a todo el equipo de nuevo, a toda mi familia y un saludo grande a toda la audiencia. Ahora se van a la resistencia. Ahora para el Chaco dentro de 15 días, así que bueno, no hay que perder el rastro de esto. Bueno, mucha suerte, muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.